La verdad que cerramos una semana complicada para el dólar y lógicamente esto va a ser con mucha incidencia en la economía en los tiempos que vienen. ¿Cómo te va? ¿Cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Germán? Bien. ¿Cuál es tu reflexión en el día de hoy sobre todo el tema del dólar? Bueno, tenemos un cierre a 166, el blue. Esto tiene que ver con que hay mucha expectativa del mercado, una devaluación, digamos, inminente como la que se hizo ya Kicillof con Fábrega en su momento, que llevaron el dólar de 5 a 9. Se espera que haya una devaluación de 80 a 100. Es por eso porque no liquida el mercado. Estamos hablando del oficial. Del oficial. Por otro lado, hay liquidez. Se estima que no quedan más de 1.800, 1.700 millones de dólares líquidos. Después vamos a hablar del swap de China, pero que eso es un papel. Después, por otro lado, tenemos que llegar al Fondo Monetario, pero recién la negociación real va a ser en noviembre para ver si bajan un tramo de los 5.300 que me quedó en Macri en dos partes para el año que viene. Y por otro lado, lo que le va a pedir el Fondo Monetario seguramente es por lo menos que achiquen un déficit fiscal moderado, no del 12% como va a llegar fin de año. Es decir, tenemos un exceso de liquidez que empuja el dólar hacia arriba. No sube el dólar, se deprecia el peso. Ese es el punto. Entonces, la situación es muy crítica. Acá el problema es un problema de no hay liquidez y hay muchas expectativas con la devaluación. Y ojo, porque si llega a haber una devaluación de 80 a 100, se estima que solamente el 30% de los 8.000 millones de dólares que están se va a liquidar. Porque hay una puja entre todos los poderes del Estado económico contra una agenda en particular del gobierno. Entonces, toda esa incertidumbre política está trasladada en la economía. O sea, podemos decir que es la economía, como decía Asís la otra noche. Gracias, te agradezco muchísimo. No, gracias a usted por invitarme. Hacemos una pausa y ya volvemos. Gracias.